Hemos estado haciendo un entrenamiento ya muy dosificado directamente para la competencia, ya no muy fuerte, yo creo que estamos muy bien y nos sentimos muy motivados realmente y muy contentos de haberlo logrado. Pues los entrenamientos están bien, estamos entrenando para adaptarnos en estos pocos días, llevando el ritmo suave para estar en forma deportiva. Bueno, por las condiciones ahora vamos a tener un día muy apretado, creo que es necesario esforzarse un poco en esos horarios y entrenar de acuerdo a las medidas que se nos presenten en el día. Yo creo que va a ser una pelea muy muy difícil, pero creo que podemos salir adelante, creo que podemos ganarle al venezolano, ya le hemos ganado dos veces y bueno, creo que se nos presentará una tercera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!